Bueno, y ahora sí vamos a comenzar el desarrollo hablando de lo que nos estaba anticipando Mario. A ver, un tema complicado, un tema viejísimo de décadas en Argentina, que también, bueno, involucra sin duda a Mendoza. Estamos hablando de la promoción industrial y ahora este nuevo pedido que están haciendo los gobernadores del norte de la Argentina para que se revite esta ley. ¿Qué significa esto, Mario? Medio siglo tiene esta discusión. Medio siglo. Es viejísima, 50 años. El panorama, por supuesto, es crítico en la Argentina, esto no se puede soslayar, pero que ha cambiado de 50 años a esta parte, absolutamente claro. No hay ninguna posibilidad de que se vuelva a discutir lo mismo que se discutía a principios de la década del 70, aunque a algunos les guste volver a esa etapa para seguir discutiendo algunas cosas añejas. Lo cierto es que en materia económica es totalmente diferente el escenario en el que está la Argentina, más allá de la situación crítica, insistimos que trajo a la pandemia y la cuarentena en materia económica, industrial, de inversión y producción en la República Argentina, pero volver a instalar esto que ya tuvo, que ya tuvo su capítulo y que demostró claramente que no sirvió como la promoción industrial, la verdad que llama la atención. Esto decía el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en una entrevista radial que dio el sábado y que ha tenido repercusión en todo el país durante los últimos días. Hay una situación macrocefárica en la República Argentina, donde hay una gran concentración y una gran cabeza que concentra mayor cantidad de riqueza, de hecho el esfuerzo de todos los argentinos y el resto del cuerpo, el que quiere el resto de la Argentina está en una situación ya quítica, digamos por decirlo de una manera, por lo tanto tenemos que tener un cierto equilibrio, un crecimiento y un desarrollo más armónico de la República Argentina, para eso tenemos que aplicar elementos de esquema distributivo que permitan que todos nos desarrollemos. Por eso nos vamos a juntar diez gobernadores junto con el presidente de la Nación del Norte Grande, a lo efecto de que nos ayude a desarrollar el Norte, para que podamos tener a nuestros ciudadanos que no vayan a sumar en el Conurbano Guaranense, ni vayan tampoco a sumar en el Gran Rosario, sino que crezcan hasta que se desarrollen y tengan oportunidades en nuestra propia provincia. Estamos conversando con él para ver si nos podemos juntar, para que no se malentemente preste. A medida que se habían tomado en el año 74, cuando estaba en Vida de Tornada de Juan Domingo Perón, se tomó una medida que fuera la ley 21-021, que es una ley impositiva, donde teníamos ventajas comparativas en términos impositivos que permitían que aquellas inversiones que venían a Catamarca, a Rioja, a San Juan o a San Luis, que eran cuatro provincias que habían sido perjudicadas por distintas razones, pero fundamentalmente por la historia y porque triunfó el militarismo sobre el federalismo, naturalmente eso generó la posibilidad de que pudieran radicarse empresas en nuestra provincia bajo el amparo de la ley 21-021, que le genera ventajas positivas. Bueno, Quintela se reunió de modo virtual con otros nueve gobernadores, con el gobernador del Chaco, de Corrientes, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Misiones y Formosa, los gobernadores del NEA y del NOA, del noreste argentino y del noroeste argentino, lo que denominan como la región del Norte Grande. Allí, en esa reunión que hicieron de modo virtual los gobernadores, lanzaron varias ideas, redactaron un documento en el que tienen varias iniciativas para plantear, pero se destaca esto de reeditar la promoción industrial, que se lo van a llevar al presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández todavía no tiene nada en la mano, esto también es claro y hay que decirlo, pero la iniciativa de estos gobernadores es llevárselo al presidente de la nación. Perfecto. Ellos dicen de alguna manera que fueron perjudicados con algunas medidas de Alberto Fernández y lo que ellos pretenden ahora es tener algún tipo de ventaja tributaria, ¿es así, Mario? Sí, a ver, lo que plantea Quintero y lo escuchábamos en el audio, es una situación que se daba a principios de los 70, que gente de las provincias, muchas poblaciones se veían desguazadas porque la gente iba a vivir al Gran Buenos Aires o iba al Gran Rosario, se iba a instalar al Gran Córdoba, que eran los polos productivos e industriales más fuertes de la Argentina. Hoy el escenario es distinto, hoy no pasa tan así, no vemos gente que esté migrando permanentemente desde las provincias hacia esos grandes polos, muy por el contrario. Bueno, la situación es distinta, el escenario quizá es crítico, tal como en aquella ocasión, pero la herramienta, dice por ejemplo el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Baqué, ya demostró que no sirvió, a Mendoza le generó muchos perjuicios, Mendoza fue con un juicio hacia la Nación, a la Corte, lo ganó, Misiones recibió una compensación económica, La Pampa también por el daño que produjo en estas provincias, la promoción industrial en provincias vecinas, que todos sabemos que en la mayoría de los casos fueron cáscaras vacías, empresas que decían radicarse en algunas provincias como San Juan y San Luis, pero tenían sus plantas en otro lado, lo hacían solo en los papeles para tener un beneficio fiscal y en realidad en esas provincias no terminó generando ningún rédito. Bueno, esto dice Baqué. El país quiere decir que perdió unos 25 mil millones de dólares en el momento y solamente por 15 años de los 30 y pico, o sea que al país le costó algo más de 50 mil millones de dólares y en las provincias no se vieron favorecidas ni La Rioja, ni Catamarca, ni San Juan, han tenido esa riqueza atrás, con lo cual prueba que es un instrumento que no sirvió y me parece raro que volvamos a discutir cosas que fracasaron. Y el perjuicio para el resto del país, entre ellos Mendoza, sí se vio, con lo cual me parece que hay que ser mucho más maduros en cualquier debate de este estilo. Cuando uno lo mira, a lo mejor desde la perspectiva exclusivamente riojana, puede haber tenido algún beneficio chico, que no justifica lo que el país perdió o lo que perdió el país, digamos, como un todo. Uno puede ganar uno y el resto pierde 10 y él está mirando solamente el uno, digamos. Y yo creo que el país tiene que encontrar alguna respuesta que sea factible para todos. Bueno, ahí lo decía Enrique Baqué. Vos también, Mario, estabas haciendo alusión a eso, ¿no? Que los recuerdos que tiene Mendoza de este recurso no son buenos. ¿Y por qué no se puede volver entonces o por qué no se puede llevar adelante la promoción industrial como en algún momento se pensó o fue? Porque la situación es muy diferente. A ver, cuando nace todo esto en el año 1974, con un acta de reparación de Perón, era muy vago, muy amplio, no ahondaba específicamente en beneficios fiscales para tales o cuales provincias, sino que hablaba de una reparación hacia el interior, esta migración que teníamos y a la que hacíamos referencia de provincias del interior hacia los grandes polos productivos. Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba. Pasó el tiempo, unos tres años aproximadamente, y durante la dictadura militar se tomó esta decisión. No hubo ley del Congreso porque el gobierno militar no tenía Congreso. Fue un decreto de la dictadura de imponer una promoción industrial para las provincias de Cuyo, excepto Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis. Eso fue en el año 77. Eso fue avanzando hasta que en 1982 se impuso ya de manera directa la promoción industrial por 15 años. En 1997, cuando vencía, el gobierno de Carlos Menem la renovó por 15 años más y por decreto. Ahí es cuando la provincia de Mendoza, junto a la de Misiones y la de La Pampa, van a la corte, porque dicen, una ley de estas características necesita aprobación especial en el Congreso. En el 77 lo hizo el gobierno militar, no tenía Congreso. Ahora Menem necesita el Congreso. Así todo el gobierno menemista avanzó y la prorrogó por 15 años más. Fue hasta el 2012. En ese interín fue cuando Mendoza fue a la corte, ganó el juicio, al igual que Misiones y La Pampa. Estas dos provincias cobraron dinero en efectivo, pero el acuerdo de Mendoza fue por tesuelo del viento. Primero el paredón y la sala de máquinas, con el acuerdo Cobos-Kirchner, y después el acuerdo Cornejo-Macri fue más allá, con la nueva ubicación de las loicas, con la ruta para llegar al lugar, con el tendido eléctrico, fue mucho más amplio. Mendoza se vio altamente perjudicada. Por eso es que dice, va a qué, si vamos a un nuevo programa de estas características, necesitamos aprobación del Congreso. Y allí tienen que participar todos los gobernadores. Vamos a estar atentos. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Yo veo en el país hoy día muy preocupado por el tema fiscal. Si uno ve lo que el país está haciendo, de incrementar los impuestos, lo que está haciendo con la ley de jubilaciones, que quiere plantear, es un gobierno nacional preocupado por la situación fiscal. El propio presidente lo ha dicho este fin de semana. Si uno, en ese contexto, yo no veo espacio para que el país esté de acuerdo con una promoción para 10 provincias, con un alto costo fiscal. Pero siempre todo sistema que tenga que ver con la promoción, es un sistema que, dado la constitución del país, te pide acuerdos amplios. Y que te piden leyes que se aprueben con una mayoría especial, no como una ley simple. Y eso hace que en una mesa estén sentados todos, no algunos gobernadores, sino todos, porque la constitución te pide acuerdos amplios. Así que sí, si esta discusión crece, sin duda que el presidente va a tener que convocar a todos los gobernadores.